Bueno, pues mi nombre es Loli Soto y voy a hablaros de el autorretrato desde una perspectiva feminista. Lo que pretendo relataros es cómo rescatar lo invisible desde el punto de vista feminista. Os animo, como profesora de secundaria, a empoderar al alumnado y a empoderarnos a nosotros y a nosotras mismas a través del autorretrato. ¿Para ello cómo hacerlo? Pues vamos a utilizar diferentes referentes y propuestas prácticas educativas. Recordar que a lo largo de la historia del arte las mujeres han cultivado con especial interés el autorretrato en contraposición a un uso de su imagen condicionada y nacido de la mirada masculina y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Todas las mujeres hemos experimentado desde temprana edad la influencia y el poder de la mirada patriarcal sobre nuestros cuerpos. El hecho de que incluso nosotras nos miremos en la mayoría del tiempo con ojos patriarcales explica en parte que hagamos un uso más intenso y entusiasta del autorretrato. Ellos siempre se dedicaron a contar, no solo su historia sino también la nuestra, una creada ficticia e impuesta, así que la autorrepresentación nos brinda la oportunidad de relatarnos bajo nuestros propios criterios. Explicarnos en imágenes es importante, el peso de los estereotipos sobre nuestra propia percepción es innegable. Generar y consumir imágenes e historias que provengan de nosotras mismas es un grito luminoso en el oscuro mundo de los cánones y exigencias corporales. Quiero referirme a la potencialidad del autorretrato para ser usado por cualquiera en el camino del autoconocimiento y de la experimentación con el propio cuerpo. Ante imágenes ficticias y nacidas de la mirada externa, la posibilidad de autorretratarse conecta con la libertad. Es un ejercicio con potentes posibilidades emancipatorias para mujeres y cuerpos disidentes. No se trata tanto de si estas imágenes encajan con el canon o no, como de dónde se sitúa el control creativo y narrativo. Algunas mujeres que desde el mundo del arte han cultivado el autorretrato son Cindy Sherman, Janice White, Esther Ferrer, Hannah Hualke, Marina Abramovic o Shumaha. Con diferentes motivaciones e historias vitales, todas ellas han puesto el centro de su creación artística en su propia corporalidad. El paso del tiempo, los estereotipos, la sexualidad o la denuncia social, son temas recurrentes en sus series fotográficas. El peso de los estereotipos sobre nuestra propia percepción es innegable. Generar y consumir imágenes e historias que provengan de nosotras mismas es un grito luminoso en el oscuro mundo de los cánones y exigencias corporales. La diversidad de relatos, luces, colores y cuerpos no nos puede dejar indiferentes. La manera de visualizar muchas de las fotografías u obras puede generar preguntas e inquietudes que empujan a experimentar con la propia imagen. Y además, el selfie hoy tiene su lugar propio. Os invito a que lo exploréis con el alumnado, os reconozcáis y os acercáis a través del autorretrato. Para ello, debemos de dejar de lado los discursos que banalizan y o infantilizan esta acción. El alumnado es una forma que tiene de decir con el selfie hola al mundo. La presentación de su cuerpo y del yo permite además que se representen en sus propios términos y perspectivas. Es más, autorretratándose, dejamos de ser musas y de estar en posición pasiva. Puede incluso llegar a ser una forma de narrar nuestra autobiografía. Es por eso que el selfie permite visibilizar otros cuerpos e identidades que la fotografía masculina y hegemónica no suele considerar pelorizados, pieles negras, identidades trans o no binarias, cuerpos grandes, cuerpos pequeños o cualquier otro rasgo fuera del canon erocéntrico. Nuestros cuerpos reales que se imponen entre la visión estereotipada y la realidad crean criéveres, son subversivos, hacen política en la red cuando interfieren en este tipo de plataformas para reivindicar que existe algo diferente. El selfie puede además crear un escenario biopolítico para la subjetividad. Hoy, al considerar el autorretrato como una herramienta de introspección y autodescubrimiento, nos permite presentar las reflexiones en torno al cuerpo de la mujer y su rol en la sociedad. Y por eso me gusta tanto el selfie, porque acerca mucho más la fotografía y la vuelve más accesible a mujeres y disidencias, a quienes históricamente nos han desplazado de la tecnología. En 1970, el filósofo Paulo Freire afirmaba que las personas oprimidas se apropiaban de las herramientas necesarias para conseguir su propio cambio. Y el autorretrato cumple con esto, es un modo de autoconocimiento directo sin personas intermediarias. Nos entrega el poder de nuestra imagen y, en simultáneo, no se expone al resto, ya que, en el contexto de la actual cultura red, se convierte en un cuarto propio, pero conectado a Internet, saliendo del ámbito privado al público, como declaraba Remedio Estafa recordando el ensayo de Virginia Woolf. Así que, publiques o no publiques el resultado, mi invitación es que, como profesorado, exploreis, reconozcáis, te ames y te aceptes a través del autorretrato. Os deseo lo mejor y a ver si ponéis en práctica todas estas propuestas y, sobre todo, desde un punto reflexivo, que es lo más importante. El alumnado tiene que ser consciente de que estas prácticas y, sobre todo, el uso de referentes adecuado para poder hacer reflexionar y pensar sobre el modo en el que nos representamos en este mundo actual. Muchas gracias a todos vosotros por escucharme y un saludo.